a ciertos diputados, entonces, ¿qué nos puede contar acerca de eso? Yo he hecho un esporte personal, no tiene que ver nada, ni mi partido, ni mi fracción. Y antes te quiero decir una cosa, yo soy militar, coronel, y en estos conceptos de trabajo siempre me he caracterizado, por decir la verdad, desde que estoy en esta fracción, en este trabajo como diputado de ARENA. Y es tiempo de que hay que decir la verdad. Yo dije que un voto por Gana es un voto por el FMLN y lo sostengo. Y lo sostengo claramente porque Gana le vendió el alma al diablo y no necesariamente este le ha pagado con dinero. Hay muchos temas. Y mi concepto de que votar por Gana es votar por el FMLN, es porque este pacto, nefasto pacto que ha llevado estas dos fracciones legislativas, aquí, como diputados, ambas fracciones, aquí en la Asamblea Legislativa, el pueblo la ha resentido hasta hoy y es que es parte de lo que está sufriendo nuestro pueblo. Y voy por un punto. El impuesto a la gasolina que se puso este enero de 18 centavos fue por el pacto Gana-FMLN. Así mismo también el gasazo, vale decir, el aumento al gas propano, tambo de 25 libras, que antes costaba alrededor de 5.10, 5.20, hoy se está consiguiendo 22 dólares, 22.50. Pacto Gana-FMLN. La reforma tributaria, la inflación de este país, se debe a ese pacto Gana-FMLN. Y esto ha llevado, y esto ha llevado al aumento de qué, de las tortillas, la canasta básica urbana y rural, el aumento de las tortillas está pagando un 30.300%. El arroz, frijoles, huevos, carne, que no alcanza el dinero, es por este nefasto pacto de Gana-FMLN. Bien, esto les ha costado mucho al pueblo. Y te digo también, igualmente, la entrega del paquete agrícola, manejado políticamente. El mismo diputado Lorenzana lo dijo público y aceptó. Le entregamos a Gana paquetes agrícolas para reparto. Y esto lo entregaron de una manera política. Pacto Gana-FMLN. Miren, la entrega y la negociación nefasta entre estas dos fracciones legislativas para la toma del Tribunal Supremo Electoral, donde se está pactando el gran, gran fraude para las elecciones, pacto Gana-FMLN. Y les voy a decir una cosa, gran fraude se escribe con G de Gana y con F de FMLN. Esta situación es que ya es tiempo de decir la verdad. Y lo vuelvo a decir. Yo soy diputado, soy coronel, en trabajo me caracterizo por decir el concepto de la verdad. Lo hemos hecho aquí para con el pueblo. Hay que decir las cosas claras, transparentes. Y ser serios en este tema. ¿Usted por qué cree que le haya...